Estudios de sonido de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños fueron completamente renovados gracias al apoyo del programa Transcultura. Los espacios ahora son utilizados por 24 jóvenes de entre 18 y 35 años, merecedores de becas estudiantiles que convoca este programa de la UNESCO, provenientes de siete países, incluyendo Cuba. Se trata de dos cursos, uno sobre iniciación a la mezcla sonora cinematográfica en los formatos estereofónicos y multicanal, y el otro, diseño de banda sonora, grabación musical multicanal. Tenemos a Jamaica, Barbado, Trinidad y Tobago, St. Vincent and the Grenadines, a Jamaica. Y estos cursos se pueden dar en mejores condiciones porque gracias al proyecto Transcultura, que está financiado por la Unión Europea, que agradezco, hemos podido renovar el equipamiento de las tablas, las mesas de sonido. Pues están instalados todos esos modernos equipos, consolas de mezcla, sistemas de monitoreo, sistemas de edición, que ya en este momento incluso están siendo utilizados por los alumnos en sus ejercicios finales que ya están por concluir. Así que ha sido todo un éxito y un gran aporte al trabajo y al desarrollo tecnológico de la EICTB. Pensamos que a través de la cultura, del cine, del arte, se pueden comunicar mejor los pueblos, se puede buscar una mayor integración, comprensión mutua, y buscar también ese espacio común que todos tenemos, sobre todo entre los países que pertenecen a la misma región, espacio común compartido de una cultura que a veces ni siquiera sabemos que existe, pero que es un elemento de unión que insospechadamente a veces nos une. Estos equipos han permitido la renovación total de dos estudios de sonido, preservación de las máquinas analógicas y la actualización de las 10 estaciones de montaje de sonido. De esta forma, la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños se coloca a la par de las mejores instituciones de postproducción sonora a nivel latinoamericano. Este conocimiento que estamos adquiriendo aquí es una inversión a largo plazo, porque tanto puede influir como para el mundo musical, tanto el mundo cinematográfico, y todo realmente para mí ha superado las expectativas. Me siento demasiado bien aquí. Es un taller que me ha hecho entender muchas cosas a nivel sonoro, que no entendía mi país porque no hay una capacitación tan práctica como aquí y con instrumentos de última generación, y para mí ha sido genial. Este apoyo no solo beneficiará a los jóvenes del Caribe, sino también a los cientos de estudiantes que participan en el curso regular y a otros cineastas en formación que se postulen a la escuela a través de diversas modalidades de enseñanza, llegando a cerca de mil personas cada año. Cristian Rojas, Cubavisión Internacional.